¿Cómo está mi hermano? Bien, bendecido, bendecido Avientes el tigre ¿Qué es la nueva que va a sacar? ¿En qué tono se va a aventar? Pues a ver, nos vamos a aventar aquí un re ¿Qué le parece? Le acompaño Ándale pues, por favor Claro que sí Para mi hermano El tigre A mí me dicen el tigre Porque me rayé con Cristo Y si me trae la guitarra Yo le canto qué bonito A mí me dicen el tigre Porque me rayé con Cristo Y si me trae la guitarra Yo le canto qué bonito Y al fin de la acuerdió Paco se está y sacó con Hacemos una gran fiesta El dueño de mi corazón Y al fin de la acuerdió Paco se está y sacó con Hacemos una gran fiesta El dueño de mi corazón Para mí el vivir es Cristo Y el morir de gran ganancia Pues todo lo puedo en Cristo Él es mi única esperanza Para mí el vivir es Cristo Y el morir de gran ganancia Pues todo lo puedo en Cristo Él es mi única esperanza Y al fin de la acuerdió Paco se está y sacó con Hacemos una gran fiesta El dueño de mi corazón Y al fin de la acuerdió Paco se está y sacó con Hacemos una gran fiesta El dueño de mi corazón ¿Ahí se ha acabado o todavía no? Todavía no No me faltó Ah, bueno Tú no lo volvamos a mentar Ok, claro que sí Las trofas que faltaban Y dice así Le sigo metiendo mis niñas A mi cabro misionero Quisiera vivir mil años Predicando el Evangelio Le sigo metiendo mil años A mi cabro misionero Quisiera vivir mil años Predicando el Evangelio Y al fin de la acuerdió Paco se está y sacó con Hacemos una gran fiesta Tú y yo tengo un corazón Y al fin de la acuerdió Paco se está y sacó con Hacemos una gran fiesta El dueño de mi corazón Eso es lo que está ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra? A ver, a ver Ah, ¿qué le parece Si nos aventamos por ahí?